Los kossakos desarrollaron un arte marcial propio a partir de sus técnicas de lucha, con armas o con el cuerpo, denominado GOPAK. Estas técnicas ancestrales, encriptadas en danzas folclóricas, han sido recuperadas gracias a la investigación de los bailes populares. Actualmente muchos rusos, en busca de la identidad etnocultural, fijan su mirada en la imagen del libre e independiente kossako, en vez del tradicional campesino. El kossako reúne la severidad, la firmeza y la resolución, además tampoco le es ajena una pizca de grosera picardía. Las canciones kossakas son potentes, están llenas de ánimo patriótico y de una arrogante energía. El origen de estas tribus sigue siendo materia de discusión entre los historiadores, pero indudablemente esta gente libre, tal y como se autodenominan en las canciones, surgió por la mezcla de eslavos, turcos y pueblos del Cáucaso. El kossako es arrogante como el Tarasburba de Gogol, asesino de su propio hijo por haber huido con su amada. La línea amorosa de la novela de Gogol recuerda a Romeo y Julieta de Shakespeare. Algunos representantes de este pueblo llegaron a ser grandes comandantes militares, escritores, poetas, historiadores, ingenieros, artistas y científicos. Inicialmente, los kossakos tenían un enorme grado de autonomía, pero andando el tiempo su asociación al imperio ruso los llevó a que sus autoridades fueran directamente elegidas por el zar, aunque con ciertas restricciones. El pueblo kossako se rige por normas que castigan duramente los delitos de robo, homicidio, traición y otros muchos, sobre todo cuando estos fueron cometidos en contra de un representante o intereses de su comunidad. La sanción aplicada a una persona que se embriague en público o maltratara a la mujer es de un número no determinado de latigazos en el Maidan, Plaza, con el Nagaika, látigo tradicional kossako que además es considerado un arma. Los kossakos desde muy temprana edad aprendían manejarla como parte de su enseñanza en artes marciales. En el video se pueden ver a pepper spraying Nadezhda Tolokonikova, pushing her to the ground and hitting her. Tolokonikova y el compañero activista María Aliokina han sido disavowados como miembros en la web de Pussy Riot, pero están en Sochi en la trademarca de la banda. Sistema mantiene un origen kossako distintivo, y la influencia de estas raíces continúan influyendo sobre sus técnicas de combate hasta la actualidad, enfatizando fuertemente la adaptabilidad y las tácticas poco ortodoxas. Sistema sostiene un punto de vista único entre las artes de combate. Tiene fuertes influencias asiáticas a partir de dos fuentes distintas. Debido a la continua migración cultural a través de la frontera que Rusia comparte con China, y también debido a los esfuerzos intencionales del antiguo gobierno soviético para investigar, probar, e integrar los estilos asiáticos durante la primera mitad del siglo XX, Secours, 2004, 29, 30. Todavía, en su esencia, Sistema mantiene un origen kossako distintivo, y la influencia de estas raíces continúan influyendo sobre su epistemología y técnicas de combate hasta la actualidad, enfatizando fuertemente la adaptabilidad y las tácticas poco ortodoxas. Durante la época de Iván el Terrible, segunda mitad del siglo XVI, las relaciones con los kossakos se conformaron como con los estados soberanos. Aunque de manera gradual fueron integrándose en el imperio ruso. Al principio servían como tropa independiente a sueldo y luego como unidades regulares del ejército. Durante más de un siglo, y hasta la revolución de 1917, los kossakos fueron una casta guerrera especial. Todos los hombres nacidos en la comunidad debían cumplir con el servicio militar. La importancia del pueblo kossako en este resurgir de la derecha rusa tiene raíces históricas. Los kossakos fueron rabiosamente perseguidos por Stalin, durante la Unión Soviética, quien hace ahora 100 años, emitió una orden que ordenaba aniquilarlos por completo. Los kossakos de Rostov representaban todo lo que el comunismo bolchevique odiaba, tradición, fe y monarquía. Desde entonces los kossakos llaman a 1919 el año del genocidio, fecha que quieren que sea reconocida oficialmente en Rusia. Tras la revolución y durante la guerra civil los kossakos fueron fundamentalmente antibolcheviques. Tras la victoria comunista muchos kossakos emigraron dada la incompatibilidad ideológica con el régimen soviético. A mediados de los años 30, los kossakos que se habían quedado en la URSS y habían sido sometidos a persecuciones, represiones y desplazamientos, ingresaron de nuevo en el ejército regular. Tras la segunda guerra mundial fueron definitivamente disgregados. La nueva ola de resurgimiento kossako comenzó solo tras la desintegración de la URSS. Su artesanía en armas blancas era legendaria, incluyendo la elaboración del kinsal, puñal o daga caucasiana, el shashka, sable tradicional kossako, se traduce como cuchillo largo, y la nagaika, látigo o fusta, también considerado como un arma en artes marciales tradicionales kossakas. La nueva ola de resurgimiento kossakas. La tradición kossaka tiene su lugar en la hípica con el dominio muy particular y famoso en el djitotka, un elaborado arte ecuestre en el cual demuestran su habilidad con acrobacias dignas de admiración. Rukopashnei-Bogh no es un estilo marcial en especial, es solo una forma general de referirse a estilos de lucha que son originarios del pueblo ruso y ucraniano o la etnia eslava, el cual fue desarrollado por los kossakos en su forma de vida nómade y constantes viajes desde Siberia, pasando principalmente por Mongolia, Kazajistán, Turquía y demás países del Medio Oriente hasta Ucania y Rusia. Su traducción literal es lucha cuerpo a cuerpo o mano a mano. Este es el término utilizado con más frecuencia por los rusos para referirse a sus artes marciales autóctonas y menos utilizado en el resto del mundo. Para diferenciar sus estilos, las escuelas le agregan un nombre propio al final como por ejemplo, Rukopashnei-Boghizbor, Rukopashnei-Bogh-Berserk, Rukopashnei-Bogh-Smerch, etc. Esto quiere decir que, si bien la base del estilo es la misma, cada escuela tiene un toque característico y diferentes maneras de trabajar y desarrollar las habilidades. Además varían sus estrategias y trayectorias de ataque. Algunos maestros destacados que utilizan este término para sus escuelas son Mikhail Grudiev, Nikita Voltruchek y Sergei Malakov, Alexei Karochnikov y Konstantin Misakli entre otros. Kazachi Spas o Kazachi Bar, podría traducirse como Artes Militares Kosacas y son formas de referirse a las escuelas que mantienen estrictamente la tradición del pueblo kosaco. Muchas de ellas se encuentran en Ucania principalmente y en su programa de enseñanza se encuentran las danzas tradicionales, artes marciales de mano vacía, armas tradicionales como el nagaika, látigo, el palo, la shashka, espada tradicional, y el cuchillo, la equitación acrobática, el cristianismo ortodoxo, fe adoptada por los kosacos, las canciones tradicionales y juegos militares que tienen el objetivo de despertar habilidades y nociones de la batalla grupal. Es muy común ver niños y adultos que prácticamente viven en estas escuelas. Uno de los pocos centros donde todavía se guardan esas antiguas tradiciones es un gimnasio ruso que a primera vista puede parecer normal y corriente, pero para los que practican allí la destreza kosaca es un verdadero templo. Este gimnasio parece un templo Shaolin para Igor Gurov y sus compañeros. Los compañeros del deporte cuentan que antes de empezar a entrenar se rezan y practican con mucho cuidado ya que las espadas no son de plástico. Aunque parezca fácil a los principiantes, se requiere mucho esfuerzo para aprender la técnica especial, ya que no hay escrita ninguna regla ni manuales que lo expliquen. Uno puede tardar varias horas en aprender hasta algo muy simple, lo más importante es que no se caiga a la espada. Si un kosaco deja caer su espada durante el entrenamiento, lo apalean como castigo. La comunidad kosaca fue legalizada en Rusia después de la caída de la Unión Soviética tras permanecer prohibida durante décadas, pero las artes marciales han vuelto a reaparecer solo hace muy poco. Los kosacos de Kuban dicen que la recuperación de su propio estilo de lucha es ahora una cuestión de honor. Los miembros del gimnasio hacen todo lo posible para reanimar el arte olvidado. Así hace poco participaron en una competición importante con otras escuelas orientales tradicionales de Rusia Central, y seguramente estos solo son sus primeros pasos en la promoción del arte kosaco.